buenos días muchachas me urge probar este de coco encargué cafés nuevos por si no vieron me imagino que este es otro blog ya por fin puedo probarlos este es de coco me voy a comer las flautas que trajo ayer mi cuñado este plato era para mí como lo paso no es el desayuno perfecto pero tengo ganas de esto porque mis cosas favoritas son las flautas y café buenas tardes muchachas hoy es sábado y ya daniel y los niños están allá afuera estuvimos ahí nomás haciendo los mensos de la mañana literal este no fuimos ni al desfile y ni modo pero estoy esperando a mi hermana y a su familia que van a venir creo que va a venir mi cuñado no sé si va bueno a dan y eric van a trabajar entonces no creo que vengan ellos pero mi hermana y mi cuñado van a venir entonces estamos esperándolos a ver en lo que llegan voy a ponerme a editar un vídeo y van a venir porque vamos a hacer tripitas y un montón de salsas entonces si ayer ven que pasamos por las cosas entonces ya ahorita a ver más que lleguen se ve bien blanco la cámara y yo que daniel y los niños andan afuera y me puse este vestido que es de sara si de sara y esos huaraches que a ver espero y que ya esté el el hall cuando se los enseñe son como las botas las doctor martin pero en en huaraches como se me hicieron bien padres muchachos ya llegó mi hermana nada más que yo estoy aquí acabando el vídeo para ver si se los puedo publicar ahorita y tenía los niños en latina porque se metieron a bañar y éste también metí a la niña de una vez y está lloviendo aquí está daniel ríos está lloviendo está nublado más bien me gusta ver los clips de lo que paz y todo ya se bañaron que andaban tenías hambre ya llegó mi hermana y trajo y les iba a enseñar las tripas las adoradas tripas vamos a comer les va a enseñar ella su receta verdad es bien buena para cocinar no creo vamos a preparar unas deliciosas tripitas para hacernos unos tacos sí para cenar y también salsas vamos a hacer pero si vamos a me va a enseñar me va a enseñar a ver si aprendo daniel anda acá afuera levanta el caso está chispeando está chispeando está chispeando está chispeando está chispeando listo vamos a hacerme en jorges yo creo se yo no se y en que lo pone tiene este es de mi cuñado ¿tiene la base o como? ¿tú sí tienes? ok le digo a mi hermana que me parece que traigo unos para imponerme ajá parece que traigo unos ladrillos miren ustedes creen alguien todavía no tiene licencia no debería de andar manejando señorita 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 bebé ya estás lista tú bien bañada ¿sí? ¿sí? mírala y dala creo que se halla más con Danielito ¿no te caes? mira por aquí oh pues no ¿qué quieres? ¿aguas, aguas? trae los zapatos al revés vamos a darles una lavadita para que suelte todo lo que tiene como si tiene sangrita para que se le vaya o tiene algo así como a torrado ¿y esa grasa ahí se le deja para que le dé sabor ¿no? ¿o qué? ¿sí? la grasa que tiene es la que las va a ir criando no se van a ir cociendo pero esta ya se va a ir soltando después y van a ir criándose le ayuda mucho a que no se peguen también no se peguen rellenando esto parece un trapo para cortarlas y a mí me gusta hacerlas regular que siempre cuando se empiezan a cocer ya como que se empiezan a encoger y se hacen más chiquitas y las haces más chiquitas ¿como qué tanto? ¿como así de largo? más o menos como yo las hago de tamaño como de este de este tamaño ¿sí? ajá y se van a hacer más chiquitas sí sí está bien ¿verdad? sí y así se te hace más fácil con las tijeras sí es más fácil así porque mira te fijas si fuera un cuchillo el cuchillo se me hasta se me resbalara ajá y peligro y no se me las tripas de un dedo sí todo esto es lo que vamos a ocupar para las salsas más de oler esto me está dando ganas de estornudar creo que es esto albahaca clavo clavo entero clavo molido comino laurel orégano y unos camarones con valentina ¿qué les echaste titos? esto van a tratar más agua ¿no? no más le voy a echar el sazonador de ajo ajá el ajo molido y esto es de ajo pero cuando se guisan ahí como que el ajo se pasa mucho y se lugar a tener que no estará con polvo ajo en polvo no un polvo ¡ya! 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 y también le voy a echar espacón de pimienta este sazonador siempre me ha gustado mucho porque le da muy buen sabor a la... como limoncito a la carne a la carne que le da más sabor a... le agregué uno a... a... toda la carne al gusto ¿verdad? no le voy a agregar tanta sal porque le da poquita sal pero no no falta porque ya le eché le doy vuelta que te mueves a abrir lente brincando oh no había visto a Lina esa tirada ¡élito! 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 señorita ¡élito! jajajaja ¿más agua? ya le echaron una de esas de agua Primero vamos a hacer el chile de árbol y vamos a darle una asada pero que esté poquitos, nada más un poquito porque si lo asalo mucho rato, se quema y luego ya se amarca el chile y ya no sabe bien. Entonces nada más una media tostada o qué? Una tostada, un ratito nomás una tostadita. Y este es un... ¿Qué vamos a necesitar para esta salsa? Vamos, ya que lo hace voy a también asar los tomates verdes. ¿Hasarlos también? Sí, luego ya después le voy a agregar a la salsa orégano, orégano, comino, pimienta, clavo poquito y luego también un poquito de consumir de pollo. Y ajo ya dijiste, ¿no? Sí, ajo. Vamos a necesitar tomate verde, tomatillo, unos dientes de ajo, creo que tres o cuántos, más o menos. Orégano, ¿qué era esto? No me acuerdo. Comino, pimienta y mi hermana le pone consomé. Miren, ya son los chiles de árbol y estos otros chiles para otra... estos son para otra salsa, ¿verdad? Y los tomates los hace y los tapa así para que se hacen más rápido. Y estos son los jalapeños. Vamos a hacer los... ¿cómo se llaman esos? En escabeche. Le quisimos poner de esos güeros y de los rojos para que le dé más sabor. Voy a comenzar a echar el chile de la licuadora, que es el cola de rata. ¿Sí pica esas salsatitos? ¿Pica? Este sí. Este sí está... si está baravito, mamá. Voy a echar los ajos. Lientotes. Y orégano. Ajá. Como... más o menos como este... este tanto de... Ajá. Se le echa para que no esté tan... tan fuertote. Y este es el clavo, ¿verdad? Ajá. Clavo molido, ajá. Y si te... y si... este comino... y comino... Digo, clavo lo voy a echar. Ajá. ¿Dónde ha molido? Y este es pimienta. Pimienta molida. ¿Sí tienes comino, Letita? Comino, sí. También le voy a poner tantito comino a la salsa. Ajá. Y luego... También poquito consomé. En vez de... Creo que le voy a echar una... una cucharita. Y... Sal. Le voy a poner muy poquito porque ya le puse sazón de consomé. Ajá. Y luego también el... agua. Un poquito de agua. ¿Cómo en cuanto... como que se tape de agua? ¿O menos? Ah, es un vaso de agua. Echeco que también en los tomates cuando ya se los agregas también sueltan mucha agua. Ay, ok. Y suelo que se que necesita más agua, entonces le agrego un poquito. Ajá. Y a moler. ¿Cuántos? Creo que voy a agarrar la mitad porque voy a necesitar la otra mitad para la otra salsa. Ajá. ¿La quieres más espesita o...? Como tú quieras. Vamos. Es para que le dé un sabor acidito, ¿verdad? El tomate. Voy a probar tantito así en mi mano para saber si ya... Si está bien de sal o... O le falta. ¿Qué? Porque el cocinero que no prueba su comida no es cocinero. Le falta poquito. ¿O le pueden agregar la primera acá? Está bien chiloso. Está bien chiloso. La voy a echar aquí y luego ya le agrego tantitita, solo más poquito porque... Me había puesto muy poquita. Como que ya no necesitó más agua, ¿verdad? No, así se ve bien. Miren qué bonita se ve. Es la sal al gusto. Si les gusta más saladito o menos salado, ¿verdad? Como que con esta está bien ya. Ya le ha faltado mucho. Ya está lista ya. Ahora para la verde. Esta verde lleva chile, jalapeño asado. Jalapeño y luego orégano, pimienta de limón. Oh, sí pica. Ya vamos a comenzar a echarles... Pimienta de... ¿Qué? Pimienta de limón. Limón de limón. Ajá. Pimienta de limón. Ojo, en lugar de sal, le pone más consomé para que le dé más sabor, ¿verdad? Que la sal. Ajá. Ya le pongo bien poquita porque ya... Pimienta, pues casi nada ya. Lo que se dice nada. Poquita. Orégano. Mmm. Bien poquitito también. Con la punta de la cuchara. Voy a echarle un ajo nomás. Y un vaso de agua también. Lo que hago que primero los... Le doy una molida a los primeros chiles... A los chiles. Y le doy a que se... Se quiebran todo un poquito y entonces ya le agrego los tomates. Pero le doy una masa... Así como una pasada así de repente para que... Más. Más. Porque están como poquitito más duritos que los tomates. El primero son más blanditos. Mirad. Más. Mamá. Ahí está. Y luego ya le agrego los tomates. Porque ya se revuelve y se da otra molidita. Así que no está tan molida para... Porque si está demasiado molida como que me está haciendo salón. Oh. Déjala. Voy a probar a ver si le falta salir. Creo que no. ¿Está buena? Esta está bien. ¿Ya la he hecho? Oh. Ok. Esta es la salsa verde que hizo mi hermana. Y... El mismo proceso... Como... Si la quieres así. O una opción. Hace... En unos videos atrás... Yo creo que como un año les platicaba. Yo le pongo aguacate, cebolla y cilantro picado. Aquí en esta parte. Y... También está bueno. Como si te gusta con aguacate. O si quieres hacer un guacamole. Como... Puedes hacer... De verdad que es bien poquito cilantro. Y a lo mejor con un solo aguacate nada más para... Nada más para que le dé sabor. Siento como costillera la garganta. Sí, el chile nos... Con una cuchara. El aguacate estaba muy duro. Pues no sabe tan bueno. Y si está muy maduro. Pues se va a desbaratar. Que esté como a... Punto medio. Haces los cuadritos en el aguacate. Y ya luego... ¿Verdad? Este está bien, ¿verdad? Sí. Este está bien. No está tan maduro. Está regular. Lávense las manos después de hacer la salsa. Mira. Y ya luego con los cachitos. La cebolla y el... Se salvó. El pedacito. Sí está agrandote este aguacate. Vamos. ¿Sí le echó todo el aguacate? ¿Cómo es? Sí, échaselo todo. Se desbarata, pues no le hace. Pero... Y luego está bien la charolita. No creo que vaya a quedar, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Mande? ¿De cebolla también lo mandas? Con este pedacito. Para que no lleve tanta, porque sale muy fuerte, ¿verdad? Ajá. Se hace que no... ¿Se hace la cebolla? Sí. Esto entre más chiquita se pique mejor, para que no nos salga el pedazote, ¿no? Sí. Me aviento todo el cilantro, es mucho. Héctor, volvió a sembrar el cilantro. Porque el cilantro, sembrado así en casas, tiene otro sabor, ¿verdad? Más bueno. Oh, sí. A lo mejor le vas a tener que agregar tantititas al más, porque... Para que se le vaya el aguacate. Poner el aguacate. Y la cebolla y... O puedes probarlo a ver si ya... O así, a lo mejor puede que esté bien así. Te digo que ya no le cabe el otro aguacate. ¿No? ¿Qué agarró? Te agarró las tocas. Se hace daño. ¡Ah! Ay, Lupita. ¡Ah! Y a las manos, parece carbonera. Y negra. Agarró el caso. ¿Qué es? ¿No se asusta? No, no se asusta. ¡Ah! 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 ¿Ya no he venido yo para acá? Voy a mandarte un papel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Para los chiles en escabeche. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a picar estas zanahorias y le vamos a agregar de los tres chiles y vamos a echarle también coliflor. Ajá. Eh, usualmente le ponen nada más de este chile, pero nosotros quisimos ponerle de lo demás. La zanahoria, ajá. Para que le dé color. Los chiles, estos, esos chiles, así en rajitas. Así nomás. ¿Como en tres? Sí, nomás en tres. Estas también. Y no se le quita la semilla ni nada, ¿verdad? Así va. Ajá. Como esgadito, diría mi mamá. Sí. Como de ladito, ¿eh? Mire. Para que quede como más anchita. ¿Verdad? De ladito, sí. Vamos a leer. Vamos a picar todo y de la coliflor más o menos tamaños así. Sí, por ahí es de tamaño. Ajá. Así, casi. En una sartén que vamos a freír un poquito nada más eso del aceite que le quieran poner ustedes. ¿Qué tanto aceite? ¿Mucho? Si quieres párgalo mientras. ¿Sí? Así porque te gusta hacerlo. Ahí hay más. ¿Ahí hay más? Bien doraditas. Ahí. ¿Puedo servirte abajo? Y luego le prendemos ahí, sí se hace. ¿Qué estás comiendo, Lito? Ahí deja. ¿Está bien caliente? ¡Un saludo. ¡Un saludo! ¡Nos saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya están las tripitas, vamos a tratar la salsa verde en uno, la roja en otro. Y esto otra verde en otro, con su pedazo de limón. ¡Miren qué rico se ve! ¡Suscríbete al canal! Acá vamos, pero vamos a entrarle a los tacos. ¡Mamá! ¿Quieres? ¡Mamá! Creo que voy a traerlos por partes porque no caben, ¿verdad? Ya salió la tanda de cebolla. Acá están los demás. ¿Está brava la roja? Dice que mañana amanece menos brava, ya que se le pasa el coraje. ¡Para bajarnos el taquito! ¡Mamá! 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 No se le echa sal ni nada ahorita. Sí. ¿Sí? ¿O cada que haces una tanda frita le pones a…? Un poquito gel. ¡Mmm! Al gusto. Y después le voy a echar más. Ah, ok. Pero esto para que se le dé a mi tierra. Entonces, ¿verdad? Los colores. ¿O los paso a todos a una olla más grande? ¿Clavo? Digo, este comino. ¿No tiene más clavo? Sí. ¿Ya le echaste clavo? Sí, pero era muy poquito. Pimienta molida. Pimienta. Comino, clavo, pimienta. Más clavo molido. Orégano. Unos puñitos. ¿Cuánto de laurel? ¿Cuánto de laurel? ¿Cómo estás? ¿Se puede, yo, quebrar? Otras más. Creo que ya. Si tienes la medida de pan vinagre. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuando estaba listando y como le agregué el agua. Ajá. Sal y agua hasta que casi se tape, ¿verdad? Sí. Que se hiervan por un, nada más por un ratito. Digamos que por unos seis minutos. Nomás que está hablando un poquito y ya hasta acá. Aquí hay elote. ¿Te enchilaste? No, ya no puedo ni meter en el estómago. ¿Te lo he enchilado? Entonces yo también estoy bien enchilada. Estamos enchilados. Ándale. No, ya no puedo ni meter en el estómago. No, ya no puedo ni meter en el estómago. No, ya no puedo ni meter en el estómago. No, ya no puedo ni meter en el estómago. No, ya no puedo ni meter en el estómago. No, ya no puedo ni meter en el estómago. No, ya no puedo ni meter en el estómago. Gracias por ver el video.